Te presentamos este Kia Forte PE 2.0 SX, modelo 2018 en color plata. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB, auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, quemacocos, frenos ABS y llave de proximidad. Llévate este Kia Forte por tan solo $316,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car1 Semi Nuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car1.